A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, estoy mirando Que el viento me trae tu voz No hay música que oigo yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Estrellas que alumbrarán Tu camino bueno y malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música 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 Música